Bueno, ahora vamos a hacer un índice de palabras, ¿vale? Un índice de palabras suele estar al final de los libros y te dicen qué página aparece cada palabra. Recordad que cuando los ejercicios sean largos o que tengan mucho texto o algo, yo os voy a dejar el archivo preparado inicial, ¿vale? Para hacer las modificaciones necesarias para que os quede como tiene que quedar, ¿vale? Esto es muy, muy fácil. Nos vamos a referencia, igual que antes hemos hecho la tabla de contenido. Ahora vamos a hacer un índice, ¿vale? Y a cada una de las palabras que van en el índice se le llama entrada. Entonces voy a marcar, por ejemplo, la palabra memoria, ¿vale? Le doy a marcar entrada y me sale una ventana, donde puedo elegir varias opciones. Yo la voy a dejar como está y le voy a poner marcar, ¿vale? Y cerrar. Entonces me va a marcar la palabra memoria. Información, pues ala, también la vamos a meter en el índice, ¿vale? Marcar entrada. Yo tampoco me como mucho la cabeza. Marcar, cerrar. Proceso de memorización, puede ser más de una palabra, ¿vale? Proceso de memorización, marcar entrada. Marcar. Y cerrar. Atención. Digo, no atención, sino que voy a marcar la palabra atención. Atención. Marcar entrada. Marcar y cerrar. Motivación. Muy importante. Marcar entrada, marcar y cerrar. Organización. Para estudiar hay que tener mucha organización. Marcar entrada. Marcar cerrar. Repetición. Marcar entrada. Marcar y cerrar. ¿Vale? Sigo. Canales de información. Pues también. Marcar entrada, marcar y cerrar. Yo estoy marcando las palabras que queremos. Memoria visual. Marcar entrada, marcar y cerrar. ¿Vale? Asociación. Marcar entrada, marcar y cerrar. Trocear la información. Marcar entrada, marcar y cerrar. Una vez que he marcado un montón de palabras, me voy al final. Fijaos como cuando le he dado a la primera palabra y en la he marcado me han salido las marcas de párrafos. Recordad que el otro día oímos este botón que era para ver las marcas de párrafos. ¿Vale? Y cuando salen las marcas de párrafos también sale esta información. ¿Vale? Esta información quiere decir que trocear la información aparece en el índice. Ahí ves las palabras que van en el índice. Me quitáis la... ¿Vale? Están las marcas y ya se ve bonito. ¿Vale? Pero así también se ve que palabras van en el índice. Y ahora le doy a referencia, insertar índice. Hay distintos modelos de índice. ¿Vale? Yo lo voy a poner continuo, no me gusta. Lo voy a poner con sangría en dos columnas con alineación de número de página a la derecha con relleno de por cambiar. Rayita no me gusta. Rayita abajo. Y hay distintos estilos clásicos, sofisticado, aceptar. ¿Veis? Pedazo de índice precioso. Y me salen las páginas en las que aparece cada palabra. Asociación aparece en la página 5. Atención, en la 1. Obviamente cuando uno hace un libro no va marcando cada palabra. ¿Vale? Lo hace el ordenador. Y ya sabéis si escribir un libro, cómo hace el índice. ¿Ok? Muy bien. ¿Vale?